Vamos a comenzar este proyecto que es a realizar una obra eléctrica completa en una vivienda. Te va a resultar muy sencillo porque no voy a usar simbología eléctrica. No está apuntado a ser un curso de electricidad, sino un acompañamiento y una guía a lo largo de este proyecto eléctrico. Para hacer una planificación completa de la obra la vamos a sectorizar. Vamos a dividir en tablero, en iluminación, toma corrientes, aire acondicionado y equipos especiales. Debemos contar con el plano limpio de la vivienda porque es ahí donde vamos a ir colocando cada uno de los aparatos de iluminación. Vamos primeramente a colocar el tablero eléctrico, que es lo último que se diseña porque todavía no sabemos qué componentes necesita. Pero sí tenemos que saber en qué lugar de la casa lo vamos a colocar. Generalmente se coloca en la entrada. Ya ha colocado el tablero en su posición. Ahora lo que vamos a hacer es colocar en cada ambiente la mínima cantidad de luces, que es una luz en el centro. Así en cada uno de los ambientes vamos a colocar un círculo rojo que significa que ahí va una boca de luz. Así lo hacemos en todo el plano. Ya agregué la mínima cantidad de luces y ahora voy a seguir agregando en función de las distintas ambientaciones que quiera lograr. Y cuándo voy a cerrar un sector cuando llegue a 15 bocas de iluminación que corresponderán a una térmica. En este sector, por ejemplo, ya tengo 15 bocas de luz que corresponderán a distinto tipo de iluminación. Puede ser un spot o puede ser una lámpara. Eso después se verá. Ahora voy a hacer el diseño de dónde comandar cada una de esas bocas de iluminación. Voy a ir agregando con un rectángulo verde una caja rectangular que dentro de esa caja van a ir como máximo hasta tres llaves encendido y apagado. Voy a ir colocando así a lo largo de todo este sector. De cada una de esas cajas rectangulares, que son las que contienen las llaves, voy a ver qué sector de iluminación voy a comandar. Por ejemplo, en una habitación voy a comandar una única luz central y voy a comandar aparte tres luces que son las que dan sobre la ventana. En otra habitación exactamente lo mismo. Voy a ir marcando con una línea desde la caja rectangular hasta cada una de las bocas de iluminación desde donde se van a comandar. En cada boca de iluminación, arriba, por encima de la vista del techo, voy a poner lo que se llama una boca de distribución, que puede ser una caja cuadrada o puede ser una caja octogonal. Eso es indistinto. Va a ir pegada con cemento sobre la parte alta de la pared y no va a estar a la vista. Acá fíjate que en una parte de la imagen se ve la caja rectangular correspondiente a donde van a ir las llaves y encima de lo que sería la viga, sobre la pared apoyada va lo que se llama la caja de distribución. Lo que voy a tener que hacer en esta parte es bajar con un caño de PVC hasta la boca rectangular. Ahí voy a tener que romper la pared y colocar la boca y colocar también el caño de PVC. Lo que se ve por encima de la viga, eso puede estar por fuera, no hace falta romper la pared. Ahí solamente se apoya con un poco de mezcla y solamente va a quedar después tapado por lo que sería el techo que va a ser. Primero la cabreada y después el falso techo o techo de duplo. En qué etapa de la obra tengo que hacer eso es justamente cuando tengo el ladrillo a la vista. Todavía no hay reboco. Ese es el momento ideal. Lo que hago ahora es unir con el camino más corto desde el tablero de distribución cada una de esas cajas de distribución con un único camino, con un caño en lo posible que sea de una pulgada. Porque puede ser que pasen una cierta cantidad de cables y necesita tener espacio. Vos fijate que en el plano lo que está marcado como celeste, cajas de distribución más la unión de esas cajas con PVC. A mí ya me han hecho el revoque. Ya me ha quedado completamente cajas como se ven bien colocadas. Y por encima esa parte que no se revoca, ahí fui agregando las cajas de distribución y las cañerías de PVC. Donde va el tablero principal debería colocar ahí la cañería de una pulgada que iría a cada boca de distribución. Lo conveniente es colocar por lo menos unas 5 o 6 cañerías que vayan hasta el hueco donde iría el tablero. Si vos hiciste todo el diseño completo de la casa y sabés las dimensiones del tablero, ya se hace el hueco y se coloca de acuerdo a lo planificado. Pero si todavía no tenés el dimensionamiento completo de ese tablero, lo que vamos a hacer es solamente colocar la tubería. Ahora nos vamos a centrar en el cableado y en las térmicas. Para cada sector de iluminación vamos a necesitar una térmica de 10 Amperes. El cableado que vamos a usar es 1,5 milímetros para fase y neutro, 1 milímetro para lo que llamamos el cable de retorno y 2,5 milímetros para el cable de tierra. Para la fase o vivo va a ser de color marrón. El neutro va a ser de color celeste. Retorno va a ser de color blanco. Verde va a ser para la tierra. ¿Cuándo tenemos que comenzar a hacer el cableado? Y esto es importante. Lo vamos a tener que hacer cuando ya tengamos la cabreada hecha y nos tienen que dar plazo de días como para hacer todo el cableado antes de colocar el techo falso. Porque si no, a partir de ahí ya no podemos acceder más. Una vez que tenemos la cabreada hecha, ahí ya estamos en condiciones de cablear. Y hay dos formas de cablear. Una es la económica y la simple y rápida, que es solamente desde la caja de distribución tirar los cables a los distintos futuros bocas de iluminación. Y la otra es, en cada boca de iluminación, amurado de alguna forma la cabreada, colocar cajas octogonales e ir haciendo la unión, como fuimos haciendo con el cordón verde, desde la caja de distribución hasta cada una de esas cajas octogonales. Pero realmente lo que se hace es la parte más fácil, económica y rápida que es directamente dejar los cables tendidos sobre la cabreada. Vamos ahora al cableado. Lo que hacemos es, desde el tablero, vamos a agarrar tres rollos de cable, uno celeste, el otro rollo marrón y el otro rollo verde. Y vamos a unir las tres puntas de esos cables y vamos a comenzar a pasar por la primera boca de distribución, por la segunda boca de distribución, y así por cada una hasta llegar a la última boca. En la última boca de distribución lo que tengo que hacer es, el cable marrón, hacerlo bajar hasta la caja rectangular y dejarle un chicote de 10 o 20 centímetros. Me voy a la caja de distribución anterior y ahí agarro el cable marrón y lo tiro hasta la caja rectangular que se ve verde. En cada una de las bocas de distribución lo que tengo que hacer es ese mecanismo. Ahora lo que hacemos es, desde cada una de las cajas de distribución tenemos que agarrar el cable celeste desde la última caja de distribución y tirar el cable y vamos dejando donde van las futuras cajas de luces, ahí dejar el cable apoyado, el cable celeste. Así tenemos que hacer en cada uno de los ambientes, ir distribuyendo ese cable celeste en cada una de las bocas de iluminación. Para ir un poco resumiendo, vos tenés que tener en cada una de las cajas de iluminación un cable celeste y en cada una de las cajas rectangulares donde van las llaves, un cable marrón. Ahora vamos a hacer la distribución del cable de retorno. Me voy a parar en la caja rectangular donde van las llaves de luz y ahí el cable blanco lo voy a ir pasando desde esa caja hasta la caja de distribución y desde la caja de distribución lo voy a hacer llegar hasta la luz central. Y ahí se terminó ese circuito. Cuando yo coloque la llave voy a poder energizar. Con el cable marrón voy a unir el cable blanco con la llave y me va a energizar la luz central. Este proceso lo voy a tener que repetir en cada una de las cajas rectangulares. Eso me va a permitir que cuando coloque por ejemplo en un dormitorio dos llaves de iluminación voy a tener el cable marrón para conectar en el centro de cada una de las llaves y el blanco lo voy a colocar en una llave de arriba por ejemplo y el otro cable blanco lo voy a colocar en la llave de abajo. Y en las bocas de iluminación voy a tener que colocar el portalámpara o el GU10 o lo que ponga de un lado el cable celeste que corresponde al neutro y del otro lado voy a colocar el cable blanco. Entonces desde cada una de las llaves voy a comandar y voy a cerrar el circuito cuando prenda y encienda las luces. La distribución del cable verde va a ser exactamente igual que la del cable celeste. Va a ir acompañándolo desde cada boca de distribución tenés que ir y llevarlo a cada una de las bocas de iluminación. Una vez que hiciste completamente y llegaste a cada una de las cajas lo que tenés que hacer ahí es dejar un tramo de un metro de cable y ahí se puede cortar y ya se deja preparado y marcado como sector 1. Para hacer un poco de resumen de lo que vimos es en cada caja rectangular donde irían las llaves va un cable marrón. En cada boca de luz va un cable de color celeste y otro cable de tierra color verde. y después en cada una de las cajas rectangulares donde van las llaves encendido y apagado va a haber uno o dos o tres cables blancos que van a cada una de las cajas de iluminación y ahí se cierra cada uno de los circuitos. Una vez que ya se hizo toda la distribución de cables por encima de la cabreada y se dejaron los cables extendidos ahora puede venir el techista colocar el durlock o el yeso y después hay que darle las medidas de donde hay que colocar las bocas para que después podamos poner ahí una lámpara o un spot. Cuando una vez que nos hagan el agujero en el techo vamos a poder traer los tres cables el blanco el celeste y el verde. Así es como vamos a ir haciendo cada uno de los sectores. En este plano hice un sector. Hay que repetir exactamente lo mismo con otro sector de la casa. Este video fue destinado solamente a iluminación y a dónde colocar el tablero. Después va a venir otro video donde voy a detallar la parte de aire acondicionado y toma corrientes. Y por último otro video destinado al tablero principal a su construcción y cómo abordarlo y equipos especiales que corresponden a los eléctricas radiante o algún tipo de iluminación alternativa. ¿Qué te pareció este video? ¿Te gustó? ¿Te fue útil? ¿Fue fácil de entenderlo? Comentame hace cualquier comentario constructivo que es bienvenido yo te lo voy a responder y te sugiero que te suscribas al canal porque vas a ver muchos proyectos útiles. Nos vemos en un próximo video.